Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, la nueva imagen Sé muy bien que tú comprendes La pena tan grande que llevo dentro de mí Vivo desolada y triste Desde que te fuiste no sé lo que es vivir Pero si este cruel sentimiento No vale la pena y te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Visita mi canal de YouTube Y suscríbete Te lo pide con amor Elizabeth, la nueva imagen Si tú me quisieras de verdad Tú no me harías sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y suena ese requinto Del mocañar Con sentimiento esa guitarra Gabriel Chacón Si tú me quisieras de verdad Tú no me harías sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor